entonces el vídeo de hoy como lo dice el título es sobre la moda independiente ya que le llamamos moda independiente o independent fashion se le llamamos así a los diseñadores y a las personas que crean sus propias marcas que crean sus propios productos que no pertenecen a la gran industria de la moda de fast fashion no también se le puede llamar slow fashion entra dentro de la categoría de slow fashion que significa de que reutilizar más tus productos bajar un poco el consumo para no crear tanta basura etcétera dentro de slow fashion tenemos lo que es este las compras de segunda mano y lo que es la moda independiente en este caso yo tenía muchas ganas de grabar este vídeo sobre moda independiente porque últimamente me empecé a familiarizar más con estas diseñadoras diseñadores creas que hacen su propio que diseñan la ropa y que ellos la hacen lo cual está fabuloso no más o menos lo que uno hace con lo que yo hago por ejemplo con la bisutería no de reina bruja que es mi marca pero en este caso ellos enfocados a lo que es la ropa y está perfecto hace mucho que quería hacer este vídeo porque pues qué mejor que la bisutería con la moda con el estilo con la expresión artística con la expresión del ser entonces espero que les guste mucho les voy a mostrar las piezas aquí en lo que es este hall de moda independiente les voy a mostrar las piezas les voy a poner de dónde son cómo se llaman voy a poner las redes sociales también de estas personas este diseño de estas diseñadoras y al final voy a crear unos outfits utilizando estas piezas así que espero que les guste mucho por favor comenta qué pieza te gustó más comenta si has comprado cosas de moda independiente si también este te gustaría empezar a utilizar o consumirles más a estos diseñadores independientes así que muchas gracias una hermosa blusa de manga larga con la tela transparente mesh de cuellito así como alto y el hermoso detalle que tiene esta blusa son los puños de pelusita miren preciosa así otra pieza es esta falda de tubo así falda lápiz de una tela muy muy gruesa que no me acuerdo cómo se llama pero es esa muy gruesa que contrae muy bien todo la piel y tiene el detalle de este no de el estampado de ajedrez blanco con negro lo cual hace muy linda y muy moderna la verdad es una boina con el forro rojo que me encanta el contraste de rojo y con esta tela tipo príncipe de gales blanco con negro no quedas que se ve gris a lo lejos como tipo príncipe de gales pata de gallo sin miniatura está preciosa está buena me encanta me encanta chau Un chaleco de doble vista, por dentro tiene la tela negra, así como con cuadritos, muy suave, y la tela de afuera es como tipo vinil, tipo vinipiel, está muy, el color la verdad, así en persona se ve increíble, este chaleco me fascina. La verdad, cuando me lo pongo, desde que lo vi así, haz de cuenta que me siento como una cazavampiros, cazadora de monstruos, así, muy suave, la neta, y el detalle este de aquí atrás, chéquenlo, muy suave, la neta. Aquí tenemos esta camisa, que de hecho es de caballero, pero a mí me encantó, me encantan mucho las camisas a mí, la ropa de hombre en general, me encantan, y me gustó mucho por el contraste de estos dos colores, como azul intenso, y el detalle de que la bolsita y el cuello está hecho de tela mesh, me encantó. La tela es gruesa, muy suave, la verdad, me gusta mucho esta camisa, juego mucho, puedes jugar mucho con los looks de una camisa de caballero, ¿no? Puedes hacer muchas cosas. La verdad, está genial esta, me encantó, más que nada, esto fue lo que enamoró, el detalle del cuello y el bolsillo que sean de tela mesh. Esta, la verdad, es como una joya, una joya para todos los coleccionistas y amantes de las cosas de terror y de monstruos. La verneta está increíble, esta es como tipo, es como una blusa, pero está como de chaqueta ligera, o sea, la tela es así, ligerita, ¿no? Perfecta para el verano, para el verano, no, sí, pues sí, para el verano o el otoño, así que todavía refresca. Y está padrísimo, aquí está su solapa, aquí está lo que es la marca, y la neta, amo, amo esta chaquetita ligera, a mí me encantan así las chaquetas ligeras para andar, para cuando, no quiero que me dé el sol o que se está refrescando en la noche, ¿no? Esto está súper, súper, tiene aquí a los monstruos clásicos que muchos de nosotros amamos. Gracias. 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 que es un accesorio es una hermosa mascada de animal print de pitón de serpiente con tonos neutros y estos toquecitos así cafecitos todo es neutra está hermosa hermosa la amo esta preciosa perfecta para combinarla de mil maneras tipo francesa y esta es una hermosa falda de tela de serpiente animal print que hermosa en tonos neutros blanco con negro con una pequeña abertura aquí muy sensual miren así que se abre así de lado no hermoso me encantaron los tonos blanco con negro y la tela es de ese tipo como con spandex que se estira bastante parte que se ve preciosa de largo tipo así este como una pencil skirt como midi falda no muy suave preciosa me encanta me fascina no 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 Gracias por ver el video. Espero lo hayan disfrutado. Espero también ustedes se animen poco a poco a consumir a estos diseñadores independientes. ¡Cállate! Ahí les dejo, como les dije, sus redes sociales. Toda la bisutería que se utilizó en este video, por supuesto, es de mi marca Reina Bruja. También les dejo mis redes sociales para que lo chequen. Y recuerden seguirme en Instagram. Suscríbanse a este canal si no lo han hecho. Denle la campanita para que les anuncie cuando suba un nuevo video. Y nos seguimos viendo por aquí. Ah, muy bien. Nos seguimos. Diles, nos seguimos viendo por aquí. Bye, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!